El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Marco Cortés, alzó la mano para dirigir el Partido Acción Nacional, PAN, un partido al que reconoce que está lastimado tras la derrota del pasado 1 de julio, y, en estos momentos su prioridad, una vez que inicie el proceso de renovación, será buscar la unidad de los PANistas para entonces conformar una oposición que vea por defender los intereses de quienes no optaron por Morena en las urnas. Señala también que no quiere ser un relevo en el PAN emanado de una cúpula de la dirigencia misma, o por acuerdo de los gobernadores. Reconoció la labor que Ricardo Anaya que hizo como candidato, pero advirtió que aunque estuvo cercano a él durante el proceso electoral, lo apoyó como a cualquier otro liderazgo panista en un proceso electoral. Señala que el reto es vernos necesarios todos los PANistas, es construir un proyecto de cómo vamos a recuperar la confianza de la sociedad, es construir el proyecto de cómo vamos a lograr cómo ser competitivos. Daría continuidad a la coalición que conformaron con el PRD y Movimiento Ciudadano en las pasadas elecciones, siempre y cuando cuidemos nuestras plataformas. Cada partido político tiene su propia plataforma, y como frente registramos la plataforma común. Vamos a encontrar las coincidencias con los partidos coaligados para generar una agenda común y para que, en los temas que sí coincidamos, generemos un mayor consenso en la oposición en las cámaras. ¿Qué le dice a los panistas que lo criticaron al verlo cercano a Anaya? Tengo que decirlo con toda claridad, tengo mi propia historia en el PAN. Mi primer mitin fue los 11 años con Manuel Clawutier, en Zamora. Posteriormente con Diego Fernández de Ceballos en el 94, Felipe Calderón en el 95 en Michoacán, luego Vicente Fox en el año 2000. Soy panista de toda la vida. Yo hice equipo con el presidente del partido, por supuesto que hice equipo con Ricardo Anaya, y se equipó también cuando se ganaron gubernaturas como nunca en el año 2016. Soy panista de convicción y de toda la vida y por ello es que tengo todas las fuerzas y todas las ganas para hablar con todos. En lo general por supuesto tenemos menos diputados federales, menos senadores, perdimos la presidencia, pero a pesar de los ataques del gobierno, Ricardo Anaya no fue desbancado al tercer lugar. ¿El PAN requiere de cirugía mayor? Dicen que requiere una renovación porque se pervirtieron sus estatutos. Se tienen que hacer cambios estatutarios de fondo y de forma, de fondo es ver cómo resolvemos la afiliación. El partido tiene que cambiar de forma y reconocer que nuestro método ordinario es la elección directa para nuestros candidatos, y solo excepcionalmente la designación directa. El PAN en algún momento se le ve como un club elitista, apartado de la gente. ¿Cómo lograrán hacer sentir a la ciudadanía cercana a Acción Nacional? Primero reconociendo que la gente estaba molesta, cansada, harta de la actuación de los gobiernos, con o sin razón ganó esa molestia y esa desesperación que supo que analizar que supo aprovechar López Obrador. Andrés Manuel tiene que ser un presidente que dialogue, aunque tenga la mayoría de las cámaras, aunque haya signo de exclamación abierta ganado con una gran fortaleza en las urnas, debe dialogar con la oposición. Nosotros estamos dispuestos a dialogar.